La recuperación de la memoria histórica del pueblo afectado a raíz del genocidio. Cuando nuestros oídos escuchan conflicto armado interno, sangran, expresan familias afectadas. A pesar de que el recuerdo colectivo de un pasado traumático se construye de forma diferente, según los distintos grupos afectados es importante recordar con el fin de mostrar a nuevas generaciones los hechos históricos del conflicto armado interno. Para que esto no vuelva a suceder, que se ejemplifique lo sucedido, para no atender nuevamente los momentos lutosos y que se evite tener esas ataduras de poder, racismo y clasismo. Muchas voces en Guatemala tratan de hacer ocultar y callar en nuestro país que no hubo casos de genocidio, pero si realmente fue el suceso de clímenes de lesa humanidad, tornos psicológicos, violaciones de mujeres y niñas, la muerte de aproximadamente 200.000 personas y 45.000 desaparecidos, de las cuales no todos los restos fósiles fueron encontrados. La memoria de los pueblos y de las personas se construyen a partir del recuerdo de sucesos, esencialmente de aquellas que marcan etapas de sus historias. El peso de la significación de que se le da a la historia determina la forma en que las personas entienden el presente y dan sentido a su visión y entendimiento del mundo. Cada 25 de febrero en nuestro país, Guatemala, el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El reconocer a niños y familiares de las víctimas del conflicto armado interno, a quienes son el presente y futuro de Guatemala, tras un pasado oscuro por la guerra civil injusta y genocida. Los grupos de conflictividad con marchas pacíficas no solamente es el tumulto de personas que luchan por un resarcimiento económico, sino porque pueden ser escuchados, ya que sus voces por años han sido calladas. Realmente el lapso de interés es el resarcimiento moral, el obtener información de sus familiares y proporcionarles tales como la inclusión social, el valor de sus derechos, el respeto, las oportunidades, la igualdad de género, la justicia, entre otros. Por ende la razón más importante a la fecha es el entablar los derechos, hacerlos valer apoyo moral y socioeconómico, planificaciones de proyectos con el afán de colocarse en un entorno de igualdad y derechos en justicia.